hola qué tal amigos en este nuevo vídeo este les voy a enseñar a desbloquear este un samsung galaxy a 11 así es desbloquear en base a la red este es muy común este este tipo de bloqueos en base a los celulares que es que traen d de otro país en ejemplo de eeuu a méxico les voy a enseñar este cómo desbloquearlo vamos a vamos a descargar unos archivos que les voy a dejar en la descripción vamos a desbloquear con el programa odin y unos archivos este el archivo de va a depender este del del sistema igualmente de de la versión que tenga su la versión del binario que tenga la versión de su celular vamos a entrar a lo que es acerca del teléfono como pueden ver y vamos a entrar información del software y aquí en versión de data base vamos a identificar lo que es el tipo de binario que tiene como aquí lo pueden ver en versión de data base vamos a contar cuatro letras de del final hacia adelante y en la quinta en el quinto número o ahí se va a referir al tipo de binario que pertenece como pueden ver no sé si alcancen a ver pueden ver la versión del data base este ahí les va a aparecer como les comento van a contar este cuatro cuatro letras este día 3 hacia adelante y en la quinta el número que aparezca en mi caso aparece el número 3 es binario 3 va a depender si les aparece dos o uno este van a seleccionar el archivo que les voy a dejar en la descripción ahí los van a identificar de acuerdo al número que les mencionó y que aparecen en el software de su teléfono bueno amigos ya que hemos descargado lo que es los archivos que les deje en la descripción este les va a quedar este los archivos como pueden ver les va a quedar este dependiendo a su binario como les comenté el mío es este binario 3 este es el archivo que voy a ingresar este primeramente les comenté que instalar lo que son los drivers de samsung para que no hubiera ningún error al momento de flashear el teléfono ya que los hayan instalado ahora sí vamos a ir a la carpeta de odin e instalan por favor le dan clic de derecho le dan ejecutar como administrador y ya que lo hayan ejecutado como administrador les va a aparecer la pantalla 2 de odin le van a dar en cp y aquí en cp este como pueden ver van a van a cargar lo que es el archivo ya que van a cargar el archivo este seleccionan la carpeta la carpeta donde guardaron lo que es el archivo en este caso yo puse la carpeta a 11 y este lo van a descomprimir como viene comprimido este únicamente le van a dar el clic derecho este y se descomprime lo que es el archivo ya que lo hagan este descomprimido seleccionan lo que es este el la opción de su sistema dependiendo del binario como les comenté en este caso es el a 11 5 u 3 sigo cargando el archivo y ya que carguemos el archivo vamos a seleccionar el archivo dependiendo del binario este de su sistema que el mío es a 3 como les comenté lo seleccionamos y aquí pueden ver que ya está cargado bueno también les comentaba sobre este el celular que como pueden ver ustedes pueden observar que su celular sigue bloqueado este lo pueden bloquear de esta manera como se los voy a mostrar en este momento este ya que hayan entrado a la aplicación este a las opciones este al menú mediante las aplicaciones de metro v este móvil este en la opción del candadito desbloqueo de red pero únicamente que esta opción este les va a permitir desbloquearlo en esta opción como pueden ver únicamente se los va a dejar este o les va a permitir en un caso de que su celular que hayan este importado este a su país este no tenga adeudo en algún otro país este en el caso este si tiene adeudo como pueden ver aparece el error 37 le damos a aceptar y no se puede bueno amigos ya que tenemos lo que es este abierto el odin el que lo hagamos abierto directamente de los archivos que descargamos le damos en cp como les había comentado y ya cargamos lo que es el archivito este en mi caso es el binario 3 el archivo con u3 al final este dependido de su de su de su de su sistema de su software de su teléfono ya verificándolo como les explique al principio este bueno vamos a este aquí como pueden ver este ya me metí este al modo de flasheo este al teléfono presiona lo que es volumen menos y volumen más más el botón power por siete segundos y les va a aparecer lo que es este una ventana este verde le van a dar el volumen más y les va a aparecer de esta forma ya que hayan ingresado a esto únicamente vamos a conectarlo con él a la computadora vamos a conectar a la computadora el teléfono este ya conectamos lo que es el cable este el usb directamente del celular a la pc ya lo detectó como pueden ver únicamente este vamos a darle en esta y vamos a dejar que el sistema este se se conlleve este flasheo completamente el desbloqueo como pueden ver bueno amigos este y ya ha terminado lo que es el flasheo como pueden ver este el desbloqueo ya únicamente este le vamos a dar en el sí y vamos a desconectar este a proceder con la desconexión del teléfono del cable usb como pueden ver este vamos a checar que efectivamente ya se haya desbloqueado así que vamos a checar aquí como pueden ver este le acabo de insertar lo que es el chit acabo de insertar el chit el telcel este después de flasharlo como pueden ver este ya me marca este la red y al momento de ingresarlo me marca me marcó telcel vamos a comprobar este vamos a marcar este vamos a marcar lo que dice que es el telcel es que es el telcel estimado cliente ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad vigente en telcel.com para mayor comodidad hemos modificado nuestro menú de opciones Como pueden ver, ya este quedó activado, liberado, aquí en México. Este celular fue importado de Estados Unidos. Como pueden ver, tiene ya un adeudo, no lo pudimos, y hicimos este procedimiento para poderlo activar. Únicamente si les digo que si lo van a resetear o actualizarlo completamente, se va a volver a bloquear. Por esa parte, si pasa eso, yo les recomiendo cargar nuevamente los archivos, dependiendo de su software, obviamente de su código binario. Bueno amigos, esto sería todo, espero y les haya servido de mucha ayuda lo que es este tutorial. Así que nos vemos en el próximo video, chau chau.